Música 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 Pero últimamente Estás demasiado misteriosa ¿Qué te está pasando? Cañarejito, te tengo una gran Sorpresa ¿Una gran sorpresa? Por eso me has traído Tanta lejura, pero ahí en casa No me has de decirme pues Ay, Cañarejito, es que estoy Embarazada Estás embarazada, Dios mío Pero va a salir igualito Va a salir como papá Lo malo es que no es tuyo ¿Cómo? Aaaaaaah La, 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 la Aaaaah